¿Qué sería de mí si tú me llegas a faltar? ¿Cómo te hago entender que no te quiero perder? Eres parte de mi vida y eso desentender ¿Cómo te hago entender? Me arreglo el corazón, mi vida y mi canción El hombre de tu vida, ese quiero ser yo Te arreglo el corazón, mi vida y mi canción El hombre de tu vida, ese quiero ser yo